Resulta que ya viene la casa de los famosos All Stars, ¿no? Es la versión de Telemundo donde llegarán, pues, de los personajes más fuertes. Yo quiero creer que solamente no van a estar los del primer lugar, pero del segundo lugar en adelante pueden estar, supongo. Quiero creerlo. Y entonces, resulta que a mí me lo han confirmado así desde los altos, altos, muy altos, mandos de Endemol México. ¿Quiénes serían los confirmados? De los nombres más fuertes que van a venir, ya hay confirmados. Y bueno, anótenle porque nosotros fuimos los que destapamos a Sabine Musiel. Te está diciendo aquí el miércoles 14 de agosto. Digo la fecha porque luego salen con que un mes después ya ven que sí. Ay, no, pues, hoy se dijo en exclusiva. No, no, no. Miércoles 14 de agosto 20, 24. Ok, ahí les va. Sí va Laura Bozzo. Eso se los puedo confirmar. Esto viene confirmado por altos mandos. Alfredo Adame. Ámonos. Ajá. Eso va a ser un encontro. Laura Bozzo y Alfredo Adame van a estar en la misma casa. Ellos se aborrecen, ¿no? Este, es la segunda vez que a Laura le ponen a un enemigo. Anteriormente le pusieron a Niurka. ¿Te acuerdas? Pero no, bueno, no creo que sea tanto el odio que le tiene a Niurka. Como a Adame. Como a Adame y a Adame a Laura. Salvador Cervoni. Ajá. Me han confirmado a Salvador Cervoni en el All Stars. Y para sorpresa de todos, pese a cómo se ha comportado, pese a lo que ha dicho Lupillo Rivera. Ño que ño, mi Lupillo. Ellos cuatro están firmados con Telemundo para la casa de los famosos All Stars. Repito, Laura Bozzo, Alfredo Adame, Salvador Cervoni y aunque ustedes no lo crean, Lupillo Rivera. Pera. Ahí está. Peso, pesa. No, y Lupillo Rivera también con Adame como que no son muy amiguis que digamos. Tampoco. Acuérdate que se querían, bueno, primero se querían descontar adentro y luego se querían demandar. Demandar, ¿no? Sí. Exacto.